En este video te voy a enseñar a hacer un punto de borde, en este caso aplicado a un elástico 1x1. Son 3 puntos al principio y 3 puntos al final. Del lado del derecho lo que vas a hacer es tejer 3 puntos de derecho. Y después vas a continuar según se te presenta con tu punto elástico, en este caso yo tengo un revés, un derecho, un revés, hasta llegar a los 3 puntos finales. Cuando llego los 3 puntos finales voy a hacer un derecho y los 2 últimos los voy a pasar sin tejer con la lana abajo. ¿Con la lana abajo por qué? Porque del otro lado, que es del lado del revés, me va a quedar en el tercer punto. Y esto está bien porque esto es lo que quiero lograr, que el primer punto cuando yo lo teja de revés, medio que se me tuerza para que se haga más gordito y así se logre este punto de borde. Entonces, del lado del revés vas a iniciar con 3 puntos revés, así 3 puntos revés y después vas a continuar según se te presenta, en este caso yo tengo un derecho, un revés, un derecho, un revés, hasta llegar a los 3 puntos finales nuevamente. Donde voy a tejer un revés y los 2 puntos finales que me quedan los voy a pasar sin tejer con la lana arriba. Y así me va a quedar un punto de borde muy gordito. ¡Gracias!